¡Coño, me cago en la puta! ¡Un ruido ya! ¡Vamos con ese ruido! ¡Vamooos! Nos vamos pa' casa, ¿eh? Nos vamos pa' casa. ¿Esto qué es? ¡Gente! ¡Ruido! Así sí. Así sí, así sí rapeo, coño. Vale, ¿y quién empieza? Elícord, favor. Y la temática es... ¡Recordar la infancia! ¡Oh, oh! ¡Buenos momentos, malos momentos! ¿Quién sabe? ¡Dijay Verde! ¡Ponme servir! Eso puede ser un bonito tema, ¿eh? ¿Qué recordáis vosotros de la infancia, eh? ¿Más momentos buenos o más momentos malos? Ahí lo dejo. ¡Ponme servir! ¡Eh, ya, ya! ¡Pártelo! ¡En mi infancia muchas veces no he estado muy bien! ¡Pero ahora esto me lo tengo que creer! ¡Soy el rey de Arturo con ansiedad y es que! ¡Porque mi infancia estaba entre la espada y la pared! ¡Oh! ¡Vale! ¡Joder! ¡Estoy demasiado contento! ¡Se me caen las gafas! ¡Antenas oscuras en el evento! ¡Para que ve que estoy haciendo fiesta y la al momento! ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¡La ha tirado! ¡Cuidado! ¡Y yo sin embargo bueno desde Hobbit! ¡Ay! ¡Mire! ¡Yo! ¡Claro que sí! ¡En fin! ¡Yo se lo que hago! ¡Lástima las rodillas de cristal de Robben! ¡Porque podía haber llegado lejos en el Madrid! ¡Pero todo psicológico! ¡Yo se desofia que soy demasiado bueno! ¡Una película de sirvimiento en el mundo entero! ¡Porque estoy salvando a todos mis compañeros! ¡Por mí y por mí primero! ¡Muy buena, eh! ¡Tenemática y último! ¡Ey! ¡Miro el RC! ¡Que te toco! ¡Guau! ¡Ya aquí se viene! ¡Que la temática es! ¡A ver cuál es! ¡Construir el futuro! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora hablar de lo contrario! ¡Ey! 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 ¡Se lo damos! Las temáticas de RC se les suele dar bien, eh ¡Ey! ¡A veces los sueños hunden! ¡Un demonio llevo dentro por costumbre! ¡Tranquilo a mí la luz no me dio lumbre! ¡Te cuidado con el dinero que a veces pudre! ¡Te cuidado con los sueños que a veces se cumple! ¡Yo lo cumplí! ¡Subí a la FMS! ¡Llega a cobrar lo que soñé! ¡Que cobraba el jefe! ¡Se ve! ¡Que el dinero no me hace feliz! ¡Parece! ¡Por eso vuelvo aquí! ¡Me representan los jueces! ¡Ay! J.S. es un gran freestyler de Madrid Después Labrada, si no me equivoco Muy grande Yo le he visto en persona y un crack al chaval Yo diría que está por encima el otro chaval, eh Porque no habla mucho del tema Pero ha fluido de puta madre el cabrón ¡Yo! 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 ¡Se lo damos! ¡Ya! ¡Pártelo! Tengo colegas que se han dado a la bebida Otros que juegan la sega Se gastan toda la salida A mí me suba la polla lo que me diga Si tienes el doble de ojeras Que Chimo Bayo en gira ¡Qué casualidad! Mi hermano de bebida El cuerpo no lo tengo alcoholizado Pero tengo que madurar desde el grado Porque la vida da un kilo inesperado ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡No! ¡Hermano! ¡Te arrepienta! Atenta, entra, se concentra Y ves cómo penetra Me ves alcohol, verás cómo se lo suelta Ten cuidado conmigo o te canto en las cuarenta Canta en las cuarenta, te daña Beba alcohol, se cree bueno y solito se engaña El único RT que conozco bueno Tiene los ojos arrugados Y nos reside en España Vale Un poquito preparada esa Yo soy como Kobe Yo me siento Robin Hood Estoy bebiendo alcohol Alcohol con Red Bull Hermanito, ¿dónde estabas tú? Me siento Ben ¡Ul! ¡Ay! Robin Hood Pues claro que sí Porque ganaba dinero Tan solo por el twist Ben ese fue Del Free Y él tiene que volver ¿Sabes por qué? Porque nadie habla de ti Sabes por qué nadie habla de mí Yo me convertí en vertido tóxico Y así me divertí Me fui hace dos años Ya me aburrí del Free Pero ahora he vuelto porque el Free me necesita a mí ¡Aaah! Te necesita hermano La verdad es hermano Yo sé solito que la clavo Que le necesita al Free Y hace lo del Kino inesperado La SMS me tiene en cuenta como invitado Hermano ¿Te has dado cuenta que te falta el aire? Está siendo muy solosa la batalla, eh He venido aquí para que las cosas cambien Porque desde que me he ido Son igual todos los Freestylers ¡Todo un todo! ¡Esto es un calvario! ¡Eso es muy cierto! ¡Y le voy a echar del escenario! ¡Vaina ya lo dijo! ¡Es el contrario! ¡Tiene la cadera como los rockbailers de mi barrio! ¡Tiempo! ¡Ruido! Gana R.C. para mí, ¿no? La da la vuelta rápido Promiso Saina la batalla, eh ¿Ese era Ayas? ¡En 3, 2, 1! ¡Se la lleva R0! Estaba Ayas por ahí en la batalla ¡Ruido, chavales, coño! ¡Muchísimas gracias! ¡Ranada, me cago en la puta! Parecía que era él Parecía él ¡Ya conocemos a nuestro...